Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Checkline voy a hacer un tutorial, chicos, para mi página web que es ShaggyGames.com que es para poder bajar juegos con Mega, chicos, por Mega. Mucha gente no conoce este programa o mucha gente es ignorante al tema porque piensa que tiene un límite Mega y que no pueden bajar más del límite. Y eso es mentira, chicos. Es un mito. Entonces, existe este programa que se llama Mega Downloader, ¿ok? Así, tal cual, Mega Downloader. Lo tienen acá en mi página, o sea, se van a... Descargar programas, no, se van a... Tutoriales. Tenemos que cargue la página. Y aquí en Tutoriales está el Demo Tools, el U-Torrent, pero ahí no está Mega Downloader, me equivoqué, así que nos vamos a descargar programas. Nos vamos a descargar programas y aquí hay una serie de programas que yo utilizo y que probablemente a ustedes les puedan servir. Y acá está el Mega Downloader. Esa es la última versión que salió. Lo bajan simple y llanamente desde acá. Es muy simple. Hacen clic, 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 y ya está. Y les quiero mostrar cómo funciona, la verdad. Y mostrarles mis opciones para que ustedes lo puedan configurar y lo puedan utilizar para descargar juegos grandes, por ejemplo, como este. Entonces, solamente les voy a dar un ejemplo. Acá siempre voy a ir agregando juegos y que vayan saliendo últimos. Entonces ya sabemos este tema de la publicidad y todo el tema, que es bien simple. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Mi internet parece que no me está acompañando el día de hoy. Así que voy a ver si es que me acompaña. Ok. Entonces vamos a ver acá, vidrieras. Ok, vidrieras. Vamos a ver si me da las vidrieras. Vamos a pasar los 3 segundos. Que es muy poco tiempo, así que no me molesta en absoluto. Y vamos a esperar esto, para poder entrar en el enlace de Mega, obviamente. Y mostrarles cómo se descarga en masa y muy rápido, la verdad. Y después les voy a mostrar la configuración y todo. Entonces acá se va a abrir el archivo de Mega, como van a ver ahora. Y tenemos este programa ya descargado, obviamente. Y se lo descargan y lo instalan. No es nada del otro mundo. Simplemente se descarga y lo instalan. Entonces, voy a mostrar mis opciones. A ver la configuración. Para que tengan mis mismas opciones. Números descargables simultáneos. Esa es la descarga. Cuántas cosas quieren que se descarguen a la vez. Eso depende mucho de su internet. No pongan 10. Pongan lo que ustedes puedan descargar como internet que tienen. Y tengan estos tips, o sea, estas cositas seleccionadas. Ok. A ver que los de allá. Aquí nada. Todo bien. Aquí nada tampoco. Aquí esto sí es muy importante. Ponganle que sí. Y eso sería todo. Y lo pueden guardar. Y ya está. Se acabó. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, bajar todos estos juegos. Y no quisiera bajarlos uno por uno. Y no quisiera que Mega me enche las pelotas y me diga que yo no puedo bajar más de un giga. Porque si no tengo que pagar. Que es lo típico que sucede, ¿no? Y no sucede a todos. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles. Quiero achicar un poco esta pantalla. Pero no me está dejando. Ok. Y acá está la carpeta de Mega. Y acá está. Entonces, yo digo que quiero bajar esto sin que Mega me enche las pelotas. Simplemente agarro. Copio. Y me va a tirar este enlace, si se me da cuenta, inmediatamente. Pongo agregar enlace. Espera un par de segundos. Y me los va a agregar. Y acá están. Fíjense. Están todos los enlaces. Absolutamente todos. De una forma muy fácil, muy sencilla. De bajar juegos. Este programa lo que va a hacer ahora es reconocer cada enlace. Que es lo que está haciendo. Si se da cuenta. Y automáticamente va a empezar a descargar. Para mí, por lo menos, Mega es el mejor. Para mí. Yo en mi página tengo muchas otras páginas donde bajo también. O sea, pongo links para bajar para que ustedes tengan varias opciones. Si se dan cuenta, yo estoy bajando a 3000 MB por segundo. Y probablemente baje un poco más rápido. Y me va a demorar solamente 37 minutos en bajar cuántos gigas. Cada uno pesa un giga. Son 2, 4, son 10 gigas. En 30 minutos. Está súper bien. Así que eso chicos. Eso es más que todo. Eso es simple y sencillo. Una vez que termina la descarga, le hacen clic derecho. Se van al directorio. Y los va a llevar donde está lo que hayan descargado. Y eso es todo. Se acabó. Nada más. Así que nada. Eso chicos. Los dejo. Espero que les haya gustado el tutorial. Algo muy simple, muy fácil y muy útil. Así que los veo pronto. Cuídense. Ya saben. Suscríbanse. Déjenme en like. Comenten abajo el video. Y por favor. Si les gusta el canal. Expárselo por todos lados. Y ya los veo pronto. Cuídense.